En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Propondrá el gobernador Jorge Herrera Caldera ante la Confederación Nacional de Gobernadores que la Secretaría de Hacienda permita a los estados generar un padrón de vehículos chocolates, ya que si bien su circulación es ilegal, es necesario tener un control de los mismos por cuestión de seguridad, además de que es justo paguen también impuestos. No fue apocalíptico como lo dijeron en los medios, calificó el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda la quema de 27 casas y vehículos en tierras coloradas en el Mezquital, y quien dijo que es más preocupante lo que pasó al interior del Cerezo Nº 2 en Gómez Palacio. El Consejo Consultivo de Transporte no está bien representado, debido a que no está representando los intereses de la ciudadanía, manifestó la diputada Gina Campuzano González, quien expuso que en este organismo deben de estar los ciudadanos, que son los afectados en el incremento de las tarifas. La Secretaría de Seguridad Pública Federal informó sobre la captura del agresor del futbolista Salvador Cabañas, Jorge Valderas Garza, quien fue capturado ayer en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México. El líder priista en el Senado, Mario Fabio Beltrones, llamó a reeditar acuerdos económicos como los logrados en sexenios pasados, en el que participen el gobierno y los sectores campesino, obrero y empresarial para frenar el alza de precios, al insistir en que el empobrecimiento de los bolsillos de los mexicanos resulta altamente peligroso. El rector de la UNAM, José Narro, llamó al Congreso a realizar reformas de fondo para diseñar políticas alternativas que permitan trazar un nuevo proyecto nacional, porque hoy no observa proyectos claros o acuerdos para que México supere sus problemas, y más bien la búsqueda del poder por el poder aparenta ser la meta en la política. Pequeños grupos de manifestantes expresaron su apoyo al expresidente de Haití, Jean-Claude de Valère, frente a la sede de la Fiscalía en la capital, a la que fue conducido para ser interrogado. La policía detuvo a un adolescente, que se entregó a las autoridades luego de disparar contra estudiantes y dejar un saldo de por lo menos dos heridos en una preparatoria en Gardena, California. El técnico del Barcelona, Joseph Guardiola, dio a conocer la lista de convocados para encarar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Betis, y en la cual no figura el volante mexicano Jonathan Dosantos. En el caso Calimba surgen nuevas contradicciones, a partir del testimonio de algunos empleados del hotel, en el que en forma presunta Dayana Gerardín Gómez Sánchez fue violada por el cantante en diciembre pasado.